Recuperando algunas actividades de la pasada Feria de los Sabores, es destacable la labor desarrollada durante todo el puente por el Gremio de Hostelería y el Centro de Iniciativas Turísticas, que organizaron el Día del Orgullo Manchego el 31 de mayo, coincidiendo con la Feria de la Comunidad Autónoma. Se trataba de incentivar la vestimenta típica, pero no se cumplieron las expectativas de la organización. Es un acto simpático. Yo creo que lo que estoy un poco de injustado es porque hoy era el Día del Orgullo Manchego y tengo que conseguir, y tú eres testigo, que aquí tiene que haber el 80% de la gente vestida de manchegos. Lo tenemos que conseguir. Lo haremos con la televisión, lo haremos con Alcázar en el Mundo, juntos haremos algo, regalaremos las blusas, lo que haya que hacer. Pero lo tenemos que conseguir. En el Día del Orgullo Manchego, el Gremio de Hostelería, que forma parte de la Asociación de Empresarios, repartió en el Mercado de Abastos 50 kilos de productos típicos de matanza a la brasa. Había salchichas, chorizos, morcilla y panceta para tomar una tapa en una actividad que pretendía ser simpática. Aunque hay algunos que le echan mucho morro y quieren comer aquí, aquí no es para comer, ahí está la Feria de los Sabores, los restaurantes y los bares. El Mercado de Abastos ha permanecido abierto cada día en la octava Feria de los Sabores, ofreciendo también sus productos a los visitantes. Era una de las nuevas incorporaciones a este fin de semana largo y determinante para el calendario comercial y festivo de la ciudad. Estamos teniendo muchísima animación, visita, yo creo que va a ser buenísima, va a ser buenísima, no porque ha pillado en una fecha importante, ha salido muchísima gente, pero Alcázar durante estos cuatro días está siendo el centro de atracción total de toda la mancha. Ha dejado todo seco. Además de esta etapa de matanza, el Centro de Iniciativas Turísticas, la Asociación de Empresarios y el Mercado de Abastos han colaborado para que cada día se repartiese gratuitamente alguna especialidad de la cocina popular, como ha sido el marmitaco de atún rojo o el cordero al ajo pastoril.